La empresa automotriz Chery cerró definitivamente su planta en Uruguay tras agudizarse la situación que comenzó el año pasado con la caída de las ventas en la región y las restricciones para vender en el mercado argentino. Desde la empresa se comunicó a BTV Noticias que el mercado local será abastecido con vehículos importados directamente de China. Los 350 trabajadores que permanecían en seguro de paro desde septiembre de 2015 fueron despedidos, sin embargo 160 de ellos no lo aceptaron y continúan con este amparo hasta el próximo mes. El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, César Acosta, confirmó que la semana próxima se gestionará con el Ministerio de Trabajo una instancia para extender el subsidio hasta encontrar una solución. El sindicato pretende crear una bolsa de trabajo para que los asalariados sean absorbidos. Los trabajadores de Chery se reunirán en asamblea el sábado 11 de julio para evaluar la situación.